Va a tirar el Q de Revenant Tiene conduit tambien Le repina Muerte 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 Güey rota la conduit Me gusta que mi puerta Eso Eliminados en ronda 3 Ronda 3 Ni cuartos Ronda 3 Tenian contes con los leaks No wey Nunca se toparon Ah pues si No llegaron a las fuertes No mames Y eso que a nosotros si nos toco un lobby fuerte De nuestro grupo 6 6 cabrones Osea 6 equipos Pasaron a la final No hay ninguna ronda Me toco un wey de consolita wey Se mamaron wey Si se mamaron bien duro Dale Caigo al lado derecho Ay que lo tiran No hay pedo Y es que lo culero que te toque una ronda De weyes bots Es de que te Te confias Sabes Te confias y cuando te toca jugar con weyes pesados Vale pija wey Si le paso al rock Si El rock wey Limpiando el lobby La mamada wey Y nomas avanzo una ronda wey Alcanzo a agarrar top 10 Bueno agarró top 9 Y en la siguiente ya no Ya no paso Ya no paso pa Yo creo que cuartos de Final y semis si deberian de ser Sin pedos wey 6 partidas Wey esos botos que pedo wey Me puedo poner abajo de ellos eh Ahí les va el scan Wey roto le peguen 90 roto wey 90 roto Si quieres súbale Pero estoy haciendo mi escudo Porque no tengo bots Ya tienen que rifar Tienen que subir Wow Si tienen que rifar Tienen que rifar Me dejaron one shot Va listo Tienen la soled wey El fort grande bajo por mi Y me bajo Voy por el lado derecho Voy por el lado derecho Voy por el lado derecho Se tiro uno Me tiro Me tiro por el Rota Raman Rota Raman Rota Raman Rota Raman Le sale la puerta eh Piqueo Esta roto el pat Se va por atrás El otro lo escuché por abajo Aquí lo tengo Aquí lo tengo Voy a pelear el pat Lo voy a pelear el pat Eh... Contesta en thermal Y luego contesta en barómetro Y tienes 4 partidas que hacer wey Depende totalmente de Literal no echarte No tener malas partidas A ver Está avanzado Por dentro Si te marco Marta uno Marta uno Wey me volte hice una mierda Porro Rota Vanga lo rota eh Vanga lo tiro Vanga lo tiro Vanga lo tiro Vanga lo tiro Nice Si 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 me da ansiedad ahorita Si me he estado de ansiedad Pero pues me he estado aguantando Está como cuando ya no ves a tu morrita Y ya tienes ganas de Pues Ya tienes ganas de comer wey Pero pues ni modo pa Te tienes que aguantar Haciendo ahorita wey Aguas tu las eh Ahí están eh Está Te está apuntando el imbécil Wey Ya me vi a mi 140 Wey One shot el de aquí One shot el de aquí One shot One shot Uy verga Por el sibling de la derecha Wey me simbisita ahí Dale Ya estoy aquí Te puedo voltear a ver de aquí Me estoy metiendo bat eh Me estoy metiendo bat Si quieres bájate wey Subimos peligro otra vez Voy 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 Tengo que bajarme Dale 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 Escanee en uno Escanee en uno Dale voy a subir por acá Tienes lift Tienes lift Tienes lift y subes por aquí Ok 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 Dale 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 Ok 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 Ya suban porque ya se me va a bajar la ulti De 1 a 1 a 1 Estoy en headlitch Dale Uy se fueron pinches Tienen azules 24 azules a 1 Tengo un infurte acá Hay uno cerca creo eh Aquí no me pega Tiene ulti aquí no pega Dale nice Escan Hasta atrás del vato Otra de la trap Está solo este pendejo wey Muerto 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 Estoy avanzando por izquierda Estoy avanzando por izquierda Mala ulti eh Mala ulti Mala ulti Aquí está aquí está Otro tipo de derecha Otro tipo de derecha Otro tipo de derecha Muerto 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 Está puro eh ¿De donde? ¿Donde está el otro equipo? Que no lo veo Le pegue 100 morados a ese wey Vamos a poner a un fenix eh Dale ese man Wey como se lo falle wey Cuidado wey que te pueden cruzar No hay más de sobra tu las No tengo nada Si man ven Hay dos aquí No me avisan cuando yo estén Para que le empiezo a avanzar Mmmmmmm Deja me meto una jeringa wey Se arma Este pinche hombre araña wey Puta madre wey 140 140 al perro wey Dale ¿Quieres ir avanzando? A ver este empecio y la pegue 140 Es que tiene descargado eh Va a tirar al Q de Revenant ¿Tiene conduit tambien? ¿Le le rastrid la vio? Muerto 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 Güey rota la conduit Rota la conduit Quienes muy buen aire ahí Me tobat Ah, creo que debería haber hecho cambio de escudo wey, si, me pase de verga tambien, ay pedo. Ah estos, 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 estos. Caigo en el top. Dale, dale, cae en ese Hetlick, cae en ese Hetlick, yo caigo aca arriba. Dale, que me suba, que me suba. 48 a 1. Nice, nice, nice. Ya la agarre yo wey, chimbol. Oye, pero ocupa una mirita de pointy. Ya la encontré wey. La próxima la agarra sube, nomas para quitarme la estrella. Wey, uno problema. Si, este poquitito wey. Wey, voy a poner el globo wey, les vamos a sacar el equipo donde queremos limpiar. Ok. Dale, Letizios. Va a caer un paquete. No se que sea. Acá está, eh. Hay gente, hay gente, hay gente. Lance scan. Hay gente atrás tambien, perroskis. Marqueado 2 nada mas. Wey, le pegue 100 y 100, 100 y 100. Dame, 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 dame. No tengo dorado, eh. Cuidado con la Nate, cuidado con la Nate. 84 morada 1. Cúrense, 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 cúrense. Me voy a abrir por izquierda, me voy a abrir por izquierda, me voy a abrir por izquierda. Otro equipo al fondo, eh. Juegan serios. Va a ver, curren y le empiezo a puchar, eh. Es un team, eh. Ya voy a avanzar, eh. No, puta madre. Muerta, muerta una, muerta, no. Tengo un mato... No, me llegó por la espalda, guay. Aquí tengo un Horizon, un Horizon. No la dejo pasar a la morra, guay. La dejaste rodada, la dejaste rodada. Cuida conmigo, cuida conmigo. Cuérate, 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 cuérate. Cuérate, 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 cuérate. Tapo la puerta, eh. Tapo la puerta. Voy a guardar un enojo, eh. Si, man, si, man, si. Ahí lo tienes. Nice, cabrón. Voy a hacer cambio de escudo, wey. Ahorita lo levanté. No, voy a cambiar de escudo. Voy a setear las puertas. Tenemos un equipo enfrente de nosotros. Estos. Voy a subir al segundo piso. Oh, este wey también tiene Wigman. Azómate, hijo de perra. Wow, wey. Qué mierda, wey. No, tienen 30-30. Tienen 30-30. Tienen 30-30 ahí. Espera, espera. Ah, está hasta arriba, está hasta arriba, wey. Ahí mi marca. Ah, la verga. Hay que jodear los de la espalda, wey. Hay que jodear, jode, jode, wey. Che, man. ¿Unos subes al techo, no? Si pueden. Eh, no. Hay que joder acá, wey. Literal. Vamos, hay que ver que nadie nos puso por detrás. Un equipo en el techo, un equipo a la derecha. En el torcito. Viene uno ahí enfrente. Ya baja esta mierda de tan cuidado. Oye, aquí, 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 abajo de mí. Wey, no están en zona, eh. No están en zona. Cuidado. Tu team está atrás, wey. El revena está a tiro, wey. Muerto uno. Muerto. Abajo de ti el otro. 50, 50, 50. No están. Quiero un rebate a la verga. Güey, en la espalda, en la espalda. Hay que revisar la espalda. Voy a ver si hay un knock dorado, wey. No. Güey, aquí hay un puto... Hay que regresar a la madriguera, bro. Güey, aquí debe haber un vato en todo. Sí, sí, sí. Hay una rata por aquí, hay una rata por aquí. Por aquí debe estar. Puede ser, wey. Sí. Güey, agárralo, wey. Agárralo, wey. No, no alcancé. Ahí sí lo agarro. ¿Sí llegaste? Queda la rata y los dos sins completos enfrente. Tengo un vergo de nates. Marqué a seis individuos. Tengo un vergo de nates. ¿Los jolíamos de chile? Ya merga, wey. ¿Y esas kills, wey? Tan exactas, wey. De chile, bro. Hay en el segundo piso al tu lado izquierdo, wey. Tiene azul. 201 a la verga. Le puedes tapar. Varto, varto. Sí, sí, sí. Tranque, tranque. Son dos sins, eh. Son dos sins completos. Yo va a quedar uno aquí enfrente. Sí, sí, sí. Ayúdenme a romper estas mierdas. Remate a la rata. Hay que matar el primer piso, entonces. El primer piso, entonces, primero. Y luego va un tiro de vida. Un tiro, bro. Dale. Jueven de mi lado. Jueven de mi lado. Para nosotros en la zona. Jueven de mi lado. Jueven de mi lado. Jueven de mi lado. ¿Ya pasaron esos pendejos? Va por arriba, wey. Muerto uno. Tienen azules. Wanchote el otro. Wanchote el otro. Wanchote el otro. Está avanzando. Qué asco, wey. A tú no. Están de este lado, creo. Se murió en zona, wey. Qué bueno, eh. Es que está muy estúpida esta arma, wey. La Wisman sí, wey. Luego tiene 12 balas, wey. No, y puedes estar spamey y spamey y spamey. Sí, wey. No, o sea, neta. Un headshot, wey. Y es GG, wey. Sí, la neta sí. Qué pedo, mi Leo. Vamos a ver cómo está mi pan. Chau. 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 Chau.